Hola, bienvenidos y bienvenidas a la Facultad de Matemáticas, hogar de la carrera de Matemática. La Facultad está ubicada en el Campus San Joaquín de la Universidad Católica. Aquí nuestra formación se basa en la rigurosidad y desarrollo de capacidades numéricas. Es por eso que nuestro programa de estudios tiene por objetivo formar matemáticas y matemáticos capaces de crear nuevos conocimientos y formas de aplicar su disciplina de estudio. Durante los primeros años de la carrera obtendrás una base matemática en cálculo, álgebra, geometría y nociones básicas de programación. El resto de semestres profundizarás en estas materias, sumando la estadística a tu repertorio. Con esto podrás tener una mejor comprensión de las bases matemáticas detrás de la criptografía, el reconocimiento facial y el modelamiento de algunos fenómenos físicos. También tendrás cursos que te ayudarán a desarrollar capacidades para comunicar tu ciencia a diversas audiencias. Además, tendrás la oportunidad de cursar 7 ramos selectivos de otras facultades y 5 cursos optativos de profundización. Convirtiéndote así en un profesional con conocimientos transversales e interdisciplinarios. Al final de la carrera, encontrarás con el grado de licenciado en matemática. Entérate de más en las redes sociales de la Facultad de Matemáticas y admisión a usted. ¡Te esperamos!